Blanditos y bien caseritos, ideales para acompañar nuestras carnes frías o sanguichitos. Quedan de lindos, esponjosos y deliciosos. Hechos en un zapo aitepe, comenzamos uniendo medio kilo de harina, un huevo, 5 gramos de levadura seca, 3 cucharaditas de azúcar, media cucharadita de sal y media taza de leche tibia. Dejamos reposar 5 minutos y mezclamos todo. La masa parecerá seca, pero es momento de echarle 50 gramos de manteca. Ahora sí te parecerá que se arma el desastre y no te preocupes, al ratito con paciencia la masa queda lisa y linda. Guardamos en un tupper y dejamos reposar una hora en el lugar más cálido de la casa. Ovu por ama, desgasificamos, partimos para los bollitos, 30 gramos cada uno más o menos a ojo. Reposa otros 30 minutos y pintamos con leche. Al horno 180 grados, 30 minutos. Recién salidos del horno, calentitos, pintamos con manteca. Acompañamos con pechugas en fibras de pollo Don Juan, le agregamos mayo y choclo de Excelente. Un buen relleno y a disfrutar. Ya es hora de hacerlo. Sería un crimen no tenerlos este fin de año para aprovechar la lengua pesito. Es bueno. Sobre el grño. Así eres bueno. Un crimen no tenerlos看看.